Nansieri a un esfuerzo y ya estaba Figueroa en la cancha, ya estaba Mouche también que mete el centro para Luciano, gran cabezazo de Lucho, otra vez aprovechando sus minutos como pasó el domingo en la bombonera, jugó poco más de 15 y en este caso puso el cabezazo goleador, un cabezazo que valió 3 puntos y le permite a Boca seguir como líder del grupo.